Hola, ¿cómo están, amigones? Yo soy Milham, está en el canal de Milham Play, y si esto es un video de, sí, sin editar, disculpen, esto es una reacción gordita, pero potente, porque va a salir el rey en Rengoku, fase 2, básicamente de Sasuke Rinnegan, fase 2, se ve muy potente, ya la vi, es que el video es tan corto que lo mostró como los primeros 5 segundos y me quedé como que, oh, 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 espera, por lo cual es mi reacción, porque realmente lo acabo de ver hace como absolutamente nada, así que nada, vamos a verlo, canal del Crad, fíjate, los dos canales del Crad, porque están en su canal secundario, que tal, ya lo veo en la miniatura, vamos, vamos, a ver, ya sé que ustedes lo quieren ver, denle like al video y suscribanse, apoyan mucho, chicos, vamos, 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 vamos a subir, dale, vamos por acá, a tope, shhh, shiii, amigo, mira eso, mira, mira el diseño, mira el nuevo diseño, shiii, está potente, está potente, chicos, mira esas alas, va, man, yo no puedo creer que en el anime ni en el manga el creador haya hecho esto todavía, es que no me lo creo, es que no me lo creo, yo no sé que han esperado, hay tanto fanart de Sasuke versión Susano de armadura, que usa su brazo para, para, o sea, su, el brazo su Susano para reemplazar el suyo, no entiendo, porque nunca, ni siquiera, ni siquiera, eso lo debieron haber hecho, corregí, debieron, o sea, Naruto activaba el barrio, y Sasuke tenía que activar esta fase, no sé que le hicieron, no, literalmente podría haber hecho, Naruto le pasa, o sea, Sasuke no tiene casi chacra, lo dicen siempre, Naruto le pasa un poquito de chacra, Sasuke por ahí, Sasuke, Susano de armadura, Benny, Pakat y Shiki, ahí, eso es lo que debe haber pasado, pero, pero, es que, ¿sabes qué?, está un poquito justo que le dan todo el protagonismo ahí a Naruto, porque, realmente le está sacrificando a, ya saben quién, todo el mundo lo sabe, no lo voy a decir, por spoilers, ustedes entienden, pero, esquival, 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 nah, shit, para que no sepan, este es mi blole favorito, por eso estoy mega emocionado, este es mi blole favorito de todo el juego, eh, así que, fin, luego que esto salga, y, y, si este video, si es un buen apoyo, eh, eh, Naruto contra Sasuke versión 2, a todo poder, eh, Naruto contra Sasuke versión 2, fuera bastante perrón, imagínense, imagínense, naruto mojo barrio contra Sasuke, Susano de armadura, o sea, esto es todo, de, literalmente, de armadura personal, eso, eh, si ustedes lo quieren, traigo, eh, ni nada, espero verlo, un poquito más, en, el próximo mes, sé que octubre, eh, he estado muy preocupado, eh, verdad, eh, feliz Halloween, espero que este no sea el último video que tengas, supone que tengas un video más, por ahí, Naruto, Goku contra Naruto, Naruto contra Goku, pronto, ese pronto, digo pronto, no estoy seguro, no estoy seguro, no voy a traer, verdad, no estoy seguro, pero, ojalá, quizá el último video de octubre, si no, pues, sería este, y esperemos que no sea el caso, porque, ¿qué les puedo decir? Deja, 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 bueno, espero que no haya gustado esta video de reacción, explicando un poquito mi, 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 mi punto de vista, quizá haga otra vez Mila Muchija, PVP, ojo, en mi Twitch, en mi Twitch, en mi Twitch, en mi Twitch, lo haría, haría los PVP en directo, y después lo editaría para el canal principal, Mila Muchija versión 2, me, me, me disfrazo con el de, con el, Ustedes saben cómo lo pongo en miniatura, lo veré, lo veré, en el siguiente video, haría mis amigones.